Vuelven, como vuelven los malos hábitos, como dolores sin remedio o esporádicos Levantando a la grada somos malos árbitros, como problemas y su respectivo cago en Dios Un barco sin patrón, favela sin balón, mitana sin gramos, tu quinta sin valor, tu grita insulta a los A los maderos, hijos puta que te quitan el costo, tu vuelve a ser feliz con el verde, a no morir a moverte Lo que quiero es morderte, ese garito es mi Wembley, el tercer hielo por mi ok Estamos por encima aunque parece que no, veis, no, 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 mi grupo es ruina de tantos Tanto toy, están saltando a niñatos, yo me voy, dejo el testigo, me marcho, normal que en camerinos os humille borracho Enumerando mis pecados, apuntándolo en hielo, pensando en mis problemas y perdones que debo Cerrando muchos círculos borrachos de ego y todos saben quienes somos y que hemos vuelto al juego ¿Cuántas frases en mi habitación? Calmaron mis nervios, calmaron mi yo, una de cada millón Se quedaron en el interior, por eso alguno supo de ese hecho El tiempo nos mató, me la suda el anonimato, ya no me perdono si me falto Ya no me rayo por el puesto, el último no puede ir más para abajo Si tocan a los míos, primo, los acuesto, ni me inmuto Tu disco parece un tema de 60 minutos, hacéis música de luto Ya vendrán otros, con otro puto cuento Pero a vendernos la misma moto, detesto, con eso vuestro voto Con esas letras low god, da igual esos polos, la con monstruo Este es nuestro trabajo póstumo, rap oscuro, que trajo luz y que os mando a tomar por culo Enumerando mis pecados, apuntándolo en hielo, pensando en mis problemas y perdones que debo Cerrando muchos círculos borrachos de ego y todos saben quienes somos y que hemos vuelto al juego Que alguien le diga a ese hijo puta que lo hace de pena Viven rodeados de colegitas, ahí está el problema Teniendo en cuenta que atentan contra mi oreja buena No les perdono ni el intento, son como hienas Con luna llena ven a ver a quien sabe del tema Fuera tu rima está fea, aquí no vengas más con esas Soy Saramago, este es mi ensayo sobre la ceguera Vi como el resto fue muriendo caminando a tientas Llegado el monstruo, vilipendioso Yo soy feliz comiendo bien porque también engordo Moroco, topo, loco, no me toques losco Jones o te irás de viaje a un mundo sin retorno Si me comporto como debo es cuando quiero y puedo No me hace falta Will Smith para cumplir mi sueño Creo que es feo mendijar cuando se tienen medios Y a ti tus padres te pagan hasta la coca en serio Enumerando mis pecados, apuntándolo en hielo Pensando en mis problemas y perdones que debo Cerrando muchos círculos borrachos de ego Y todos saben quienes somos y que hemos vuelto al juego Enumerando mis pecados, apuntándolo en hielo Pensando en mis problemas y perdones que debo Cerrando muchos círculos borrachos de ego Y todos saben quienes somos y que hemos vuelto al juego